Salud, salud Puedo besarte ahora, mi honor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la palabra Siento que te adoras, que hoy me descanas Es algo singular, me sobran las palabras Y adoración, si tú ni un sol Y adoración, si no escucho tu voz Y adoración, si tú ni un sol Y adoración, si no escucho tu voz Siento que te amo más, que hoy me descanas Es algo singular, me sobran las palabras Sobran las palabras, para decirte cuánto te quiero Cuánto te amo En verdadera Muy pronto nos vamos a chichir Ahí vamos El veranís ¡Felicidades! 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 Puedo besarte ahora, mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la palabra Siempre te amo más, te voy veces más Es algo similar, te sobran las palabras Siento que te amo más, te voy veces más Es algo similar, te sobran las palabras Chora guitarra, chora guitarra Felicidades Cana a lo máximo Felicidades Mano Cana de parte de tus compadres Gustavo y Jéssica Érgesi